Saludos, mi nombre es Israel, estás en Emprende Rapeando y esto es una nueva sección en donde te vamos a enseñar y transmitir conocimientos educativos a través del rap, ya que se ha demostrado que la rima ayuda a que tu cerebro recuerde todos estos conceptos, sumado a que si la rapeas vas a mejorar tus habilidades lingüísticas y de oratoria. Hoy hemos compuesto una canción acerca de las matemáticas, recopilando todos los conceptos y módulos básicos y esenciales que verás si lo estudias, ya sea en el colegio hasta llegando más allá en la universidad. Así que si tienes la curiosidad de ver de qué se trata o simplemente quieres recordar todo lo que ya estudiaste, repítete estas rimas y si deseas la letra te vamos a dejar un link en el primer comentario. Por cierto, si eres profesor y quisieras generar material de apoyo para tus estudiantes como estos, puedes contactarnos vía redes sociales que te vamos a dejar en la descripción. Si por el contrario eres estudiante, coméntanos qué materias o conceptos quisieras que te enseñemos de esta manera, puesto que nos interesa mucho tus ideas. Y si te gusta la idea, te agradecería de corazón si le das like a este video y te suscribes activando la campanita, ya que te prometo que todo el material de este proyecto te aportará mucho valor. Por último, no dejar que la matemática te intimide, que es tu amiga y tu aliada como lo verás en este video, puesto que hoy el rap te va a hablar de matemáticas en 3, 2, 1... La matemática es la ciencia que estudia el razonamiento, partiendo de un axioma deriva en conocimiento. La matemática es ciencia deductiva que aprende estructura abstracta, de números de símbolos hasta el manejo en plata. La matemática es el álgebra que se aplica en la física, desde la geometría llegando hasta la estadística. La matemática es cálculo descrito en cada verso, es el lenguaje con el cual está escrito el universo. Desde la suma, resta, producto y la división, decimales transformándose en concepto de fracción. Hay operaciones de una notación científica que va desde potencias a ecuaciones logarítmicas. Los números se dividen sobre cualquier escenario, entre lo que es real y lo complejo imaginario. Dentro de lo real o racional e irracional, dividiéndose en enteros o en fracción decimal. Que te llame en radicar sobre cualquiera de estos temas, porque debes hallar la raíz de tus problemas. Hay que racionalizar y nunca confundir los signos que tu mente es el más fuerte, tipo de algoritmo. La operación con polinomios siempre nos resulta básica, aplica y factoriza con la fórmula cuadrática. La ecuación de primer grado pasa de segundo grado, hay sistemas no lineales complejos en resultado. Expresión irracional, bicuadrada y analítica, si es que hay la exponencial, lo opuesto es logarítmica. La acción es algebraica, solo es carpintería, reducción, sustitución e igualación en todavía. Sistemas simultáneos despejan días grises, sea con método de Gauss dando vida a las matrices. De ecuaciones matriciales si existe esa constante, sacando ese inversa rango por determinantes. Los conceptos de funciones, aplícalo en tu camino, debes crecer con tu rango extendiéndolo en tu dominio. Con máximos y mínimos, si es que creces o no, ten segunda derivada para el punto de inflexión. De ecuación trigonométrica o parábola en su meta, no trates como una hipérbola, quien te mira cual recta. Esa forma exponencial, sin que estés indefinido, deberá ser absoluto, tú mantente positivo. Hay lopital, asíntotal o infinitesimal, que en su continuidad da cálculo diferencial. Derivada exponencial, irracional y potencial, regla de la cadena o del producto si es real. Progresiones aritméticas, da imágenes poéticas, que suma al infinito si es una serie geométrica. O sumas diferenciales con el concepto de Riemann, que da luz con un DX a una integral definida. Hay métodos por partes y también sustitución, replanteando algún problema para su optimización. Crecimiento, decaimiento, sin irse por la tangente, si tu mente no converge bien serás un divergente. El área se extiende en volumen, revoluciones, delimitando los ejes que se ven tres dimensiones. Ya no solo es el área, si hay números irreales de analítica, métodos que son computacionales. Razón trigonométrica, ecuación fundamental, que se le puede extender al cálculo que es vectorial. Hay triángulo rectángulo con ángulo en más de uno, coseno, seno y tan, nos facilita el cálculo. El triángulo recto siempre se acomoda más si tienes una clave que te dice Sokatoa. Eleva tú la suma de cuadrados en metáfora, carteto hipotenusa con teorema de Pitágoras. Hay formas binómicas complejas no reales, no es plano cartesiano, es imaginario en polares. Ecuaciones paramétricas continuas como hermanos, si hay X y Z, pues bienvenido a mi plano. Vectores en el espacio da un producto vectorial, tu golpea en 90 grados con su base ortonormal. Posiciones relativas, recta y plano en acrobacia, problemas de geometría, en simetría y distancia. Luego, ¿qué tan probable es que hablemos de estadística? Hay moda mediana y media, con desviación típica. Diferencia y muestreo, estadística, descriptiva, parámetro y frecuencia absoluta y relativa. Distribución discreta, mira el valor como tal, uniforme Bernoulli, Poisson o binomial. Mientras que la continua rango en probabilidad, desde la exponencial, G cuadrado a la normal. Desviación estándar es raíz de la varianza, pues en el mundo aleatorio tú no pierdas la esperanza. Hay tipos de muestreo extrapolando lo que pasa, con sigma mu y con n da intervalos de confianza. Méridas de dispersión, la desviación, correlación, utiliza la covarianza para usar la regresión. Si hablamos de población siempre hay errores en su matriz, y por eso es que planteamos los tipos de hipótesis. Hay suceso independiente o dependiente con su haber, mira la ley de Laplace, el diagrama de Venn. Probabilidad, condición alta, los detalles, que parte la premisa usando el teorema de Valles. Hay combinatoria con todas tus elecciones, variaciones, permutaciones y también combinaciones. Es la base de la ingeniería, la programación, la matemática es la música que tiene la razón. Vive implícita en la física, química y electrónica, es la misma poesía que tiene una idea lógica. Es práctica pragmática, rompe ideas dogmáticas, tu aliada en esta ciencia se llama matemática. Gracias por ver el video.